Muy buenos días chicos, chicas. Bueno, vamos a empezar lo que viene siendo diagramación, que es la segunda parte de nuestra materia de algoritmos y lógica. Bien, un diagrama es un conjunto de símbolos, son pasos lógicos que nos van diciendo cómo resolver un problema. Mientras que en algoritmos nosotros lo hicimos en base a palabras, en los diagramas va a ser en base a símbolos. Y cada uno de estos símbolos tiene un significado ya directo en la computadora. Bien, los símbolos que tenemos es la terminal, es un tipo óvalo que se utiliza para marcar el fin y el inicio de un diagrama. Nosotros lo ponemos al principio, ponemos la palabra inicio y cuando termina un final. Porque es importante para que así sepa el usuario dónde va a empezar y dónde termina. Y si es que no termina, pues obviamente es y que vamos a ir ahí. El proceso se representa con un rectángulo y ese nos permite realizar todo tipo de operaciones o asignaciones. Esto es donde van las fórmulas. Este símbolo que representa un teclado de lado, un nombre que también es de lado, nos indica que la información se va a capturar. Recuerden que en algoritmos nosotros teníamos un dato que decía captura edad en E. Aquí solamente voy a poner la letra E. Y el símbolo automáticamente significa que se va a capturar esa variable. Este símbolo, que es un cuadro más o menos, un rectángulo que está partido, representa una hoja como si la agarran a la mitad y la parten. Este símbolo se llama reporte y nos indica que toda la información que está dentro se va a mandar a imprimir. Este símbolo, que son dos líneas, está ovalado y una punta, se llama pantalla. Esto quiere decir que los datos que van ahí se van a visualizar en nuestra pantalla. ¿Se acuerdan cuando ponemos en resultados se van a pantalla tal, tal, tal? Quiere decir que aquí vamos a poner las variables, por ejemplo, subtotal y b-total y el programador ya sabe que automáticamente debe aparecer a la vista en pantalla. La decisión se representa con un rombo y esto establece una condición que sí le obtiene una o dos respuestas. Y este es un tema que veremos exclusivamente más adelante. El conector de flujo es un círculo más pequeño que los demás símbolos y esto cambia la trayectoria dentro del mismo diagrama. Si es la mitad del diagrama y en un proceso tengo que regresar al inicio, pongo un círculo con la letra A y un círculo a donde quiero que se regrese con la misma A. El conector de página es igual de pequeño y hagan de cuenta que se va a formar un cuadro y en la parte de abajo es una punta. El conector de páginas utiliza para cambiar la trayectoria del diagrama a otra página. Si a mí ya no me alcanzó el espacio aquí del diagrama y yo tengo que mandarlo a otro lugar, utilizo este símbolo para la continuación del mismo. El flujo del diagrama se representa con flechas, muy importante para que sepa el programador hacia dónde va con el diagrama, cuál es el siguiente proceso. El archivo se representa con un triángulo hacia abajo y esto implica el uso de una base de datos. Si en el mismo diagrama nos dice necesito abrir el archivo de alumnos para extraer su promedio, ponemos este símbolo y le ponemos abrir alumnos y eso representa el uso de una base de datos. Bien, como recordatorio, variable es un contenedor de datos que cambia y se representa con una o varias letras. Las variables numéricas solo aceptan dígitos del 1 al 0. Las variables alfanuméricas aceptan todo tipo de caracteres y las vamos a distinguir en teoría con el signo de pesos. Bien chicos, vamos a utilizar un documento de Word donde me van a poner introducción a la diagramación, el número del tema, de la clase, de la materia y van a agregar todos los apuntes que vienen aquí y me los envían por correo. Bien, la lógica computacional, recuerden, consiste en las preguntas que solo tienen una o dos respuestas. Suerte, nos vemos a la próxima.